Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS. Y se revela el ranking de las personas que han hecho más stream al video musical de BTS Dynamite. En el número 1 se encuentra México con más de 5 millones, casi 6. Brasil en el segundo puesto con más de 5 millones. Argentina con 1.8 millones. Perú con 1.8 millones. Colombia con 1.4 millones. Después en el 6 Chile con 1.2 millones. Y bueno, aquí puedes ver el ranking completo de los países y del top 16 de los países en Latinoamérica que más hicieron stream. Dale like si tu país salió o comenta de qué país eres, si es que no salió en esta lista. Y amigo de Jimin revela cómo era en la escuela y por qué fue tan popular. Al parecer Jimin de BTS era un chico popular en la escuela. Hay muchas pruebas por las cuales los idols deben pasar para poder triunfar. Entrar en una empresa de entretenimiento, pasar por un entrenamiento muy estricto y tener lo necesario para poder debutar. Jimin ha conquistado a miles de personas con su voz, su presencia escénica, su manera única de brillar y su personalidad. El intérprete de Rain junto con los demás integrantes de BTS forman una de las bandas de K-pop más famosas en todo el mundo. Park Jimin es sumamente famoso. Su impacto en internet y las redes sociales es increíble. Haciendo virales cada una de sus interacciones. Agotando las prendas que usa y hasta generando récords con su nombre. Tal vez Jimin naciera para ser una estrella. Pues la fama del idol de la empresa de Beat Hit no solo se limita ahora. Uno de sus amigos del colegio reveló cómo era el originario de la ciudad de Busan en su época de estudiante. Kim Dae-hyun es un bailarín e instructor que compartió horas de clases con Jimin. Y para compartir un momento con sus fanáticos, Kim realizó una sesión de preguntas para que sus fans lo cuestionaran sobre varias curiosidades y otros temas. Una de las anécdotas que él contó es que cuando era más joven se mudó a Seúl, capital de Corea. En donde asistió a un colegio de artes donde asistía Park Jimin. Y que su conexión fue inmediata, pues hablaba en el mismo dialecto. Kim Dae-hyun dijo que recordaba a Jimin con mucho cariño y respeto. Dae-hyun comentó que el carisma de Jimin era muy natural. Y debido a su buena personalidad, podía socializar con todos a su alrededor. Además que era un chico bastante atractivo y que tenía varios amigos. El excompañero del integrante de BTS dijo. Jimin era lindo porque tenía unas lindas mejillas como cara de bebé. Y Jimin solo tenía la cara de un bebé. Pero su cuerpo era musculoso. Dae-hyun y Jimin a pesar de la distancia, sus trabajos y el tiempo. Siguen en contacto y de vez en cuando se mandan mensajes de apoyo en sus promociones y en su carrera. Demostrando que la buena química nunca se pierde cuando es de verdad. Y este sería el significado del nuevo tatuaje de Jungkook. Con el estreno del DVD del quinto Monster de Magic Shop en Japón. BTS ha compartido con ARMY diversos momentos detrás de cámaras. Como los ensayos, pensamientos de los chicos y los recuerdos. Que han creado con ellos mientras conviven, trabajan y ensayan. Jungkook sabe que el grupo de K-pop es la parte más importante de su vida. En redes sociales circulan algunas escenas del DVD donde se muestran los chicos en la sala de ensayos. Una de las imágenes capturadas logró enfocar a los brazos de JK. El idol vestía una playera de manga corta color negro. Resaltando aún más la tinta de su piel y dejando al descubierto sus nuevos tatuajes. En la foto se aprecian los símbolos chinos tradicionales. Los tiene en su brazo justo debajo del codo derecho. Ambos fueron utilizados por los Bangtan Boys para ilustrar la trilogía de los álbumes The Most Beautiful Moment In Life. Los llamados sinogramas se traducen como la era de florecer. Además de ser un trabajo del grupo, también es una gran lección de vida. El idol ha mantenido un bajo perfil en sus tatuajes. Quizá es una decisión personal, ya que los tatuajes suelen ser representaciones de algo importante en su vida. Quienes se los dibujan y puede que los mantenga en privado. Aunque también es conocido en la industria del K-pop, que no es tan abierta con este tipo de modificaciones. Pues son bastante reservados y no están bien vistos en esa cultura. Algunos ARMY compartieron fotos y elogiaron la belleza de sus tatuajes. La tienden su piel como un bordado permanente. Que no solo sirve como accesorio estético, también cuentan historias de vida. Representando a algo o a alguien, el idol pudo haber elegido estos símbolos debido a su edad. Apenas tiene 22, pero ha hecho un gran recorrido con BTS en el mundo. Apenas está floreciendo para alcanzar el pico de su vida. ¿Y JK podría tener otro tatuaje en esta parte de su cuerpo? Después del lanzamiento del video de ON, melodía que pertenece al álbum de Mapo de Soul 7, los fans comenzaron a sospechar que Jungkook tenía más tatuajes de los que ellos creían. Aunque muchas de estas teorías fueron descartadas con anterioridad, señalando que podría tratarse de sombras o maquillaje para la filmación de este video musical, hay un tatuaje que continúa despertando la curiosidad. BTS se encuentra preparando el estreno de su nuevo álbum. Pero hasta ahora, las fans del grupo aún se preguntan si la espalda de JK tiene algún tatuaje que todavía no ha mostrado. Los rumores comenzaron a circular después de algunas imágenes que se filtraron de ON, donde Jungkook colocó las manos sobre el piso y su playera dejó ver una marca en su espalda. Las imágenes no tienen gran calidad, pero lo que es difícil determinar es si se trata de un tatuaje real, pero los fans del magne de BTS esperan que sea cierto. Puedes ver algunos momentos como este en el tatuaje de Jungkook. Y la NVIDIA Ice Cream de BLACKPINK supera 100 millones de visitas a una velocidad increíble. Quise agregar esta noticia porque se me hizo interesante para comparar, bueno, ya saben para qué, y para ver a cuántas visitas había llegado y los récords que había roto. El 30 de agosto aproximadamente a las 5.56 am hora coreana el video musical de BLACKPINK para Ice Cream superó 100 millones de visitas en YouTube, lo que significa que le tomó a la canción un día 16 horas y 56 minutos para lograr esta hazaña. Ice Cream es ahora el segundo video musical más rápido de BLACKPINK en alcanzar la marca de 100 millones, superado solo por su anterior sencillo de prelanzamiento How You Like That, que tardó un día 8 horas y 22 minutos que logró en alcanzar esto. También es el noveno video musical del grupo de BLACKPINK en superar 100 millones, después de Mumbaiá, Weasel, Playing With Fire, As If It's You Last, Stay, Do 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 Do, Kill This Love y How You Like That. Felicitaciones a BLACKPINK por su increíble logro. Y BLACKPINK va del récord de visitas de un grupo de chicas ya que el NVIDIA Ice Cream supera 10 millones de visitas. El grupo lanzó el video musical de Ice Cream con Selena Gomez el 28 de agosto a la 1 pm hora coreana, superando 10 millones de visitas en YouTube aproximadamente a las 3.55 pm hora coreana. Lo cual es un poco menos de 3 horas desde su lanzamiento. Ice Cream es ahora el video musical de un grupo de chicas coreano en alcanzar, más rápido, 10 millones de visitas, superando el récord anterior de 3 horas y 40 minutos que tiene How You Like That de BLACKPINK. Felicitaciones a las chicas. Y esta es la increíble cantidad de dinero en dólares que cada miembro de BTS ganó el año pasado. Si ganaron tanto el año pasado, imagínate ahora. Los humildes reyes de BTS son ricos, pero es fácil olvidarlo. Todos tienen los pies en la tierra ahora como era al principio. La única diferencia es que ya nada es demasiado caro para ellos. Aquí está el valor neto de cada miembro de BTS desde el 2019. Número 1, BTS con 60 millones de dólares. Como grupo, las ganancias actuales de BTS se estiman en 60 millones en 2019, gracias a sus ventas de música, giras, patrocinios y mercancía. 2, Jungkook con 8 millones, siendo el miembro que más gana. El millonario magna de BTS tiene solo 21 años, pero ahora puede comprar todo el equipo de entrenamiento, camisas negras idénticas, los bocadillos que pueda desear. ¡Ay! Y compró un departamento de 1,7 millones de dólares en efectivo. 3, Jin también con 8 millones de dólares. Jin es casi tan rico como guapo. Como varios de sus miembros han comprado una casa separada como inversión, aunque actualmente todos viven con BTS. Si deciden mudarse, no tendrán que ir muy lejos porque su apartamento de 1,78 millones de dólares está en el mismo edificio. 4, RM con 8 millones también. Inteligencia, talento, apariencia, carácter sobresaliente. Las fantásticas habilidades de hablar en público. ¿Y es rico? El universo tiene favoritos, pero a ARMY no le importa. Su presidente se merece lo mejor. Además, RM usa una parte de sus fondos para apoyar a los creadores que ama, como el diseñador de su mesa de café de madera favorita, George Nakashima. 5, V con 8 millones. La fotografía es un pasatiempo caro, pero con dinero en efectivo como este, la imaginación de V es su único límite. V mencionó una vez abrir su propia galería de arte Bante en el futuro. Y definitivamente tiene el fondo para hacerlo realidad. 6, Jimin con 8 millones. Al igual que el resto de BTS, el mochi de ARMY no anda actuando como si se bañara en monedas de oro, pero ha usado ropa increíblemente cara, llevando una chaqueta de 19 mil dólares para los 2018 Mama. Y J-Hope la tira al suelo. Número 7, Suga de BTS con 8 millones. El rapero con mentalidad empresarial es inteligente con su dinero. Cuando se le pidió a BTS que eligiera una casa favorita en un cuestionario de personalidad de BuzzFeed, Suga eligió una mansión tipo castillo porque dijo que podía venderla para comprar otra casa. Hablando de bienes raíces, Suga posee un apartamento de varios millones de dólares. ¿Lo venderá y comprará algo mejor? Solo el tiempo lo dirá. 8, J-Hope con 12 millones. De todos los miembros, J-Hope es el mejor apostador de BTS. Sus ganancias se estiman actualmente en unos increíblemente 12 millones. Como el resto de BTS, J-Hope derrocha a veces, pero vive un estilo de vida modesto y hace generosas donaciones a organizaciones benéficas. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre todas estas ganancias de los idols? Ya quisiéramos ganar por lo menos el 0,0001% de lo que ganan ellos. ¿O tú qué opinas? Y buenas noticias, se nos casa una integrante cercana al círculo de BTS. Jun Ji-woo o Me Ji-woo se ha hecho conocida en su cuenta de Instagram. Siendo una gran influencer coreana de moda, la hermana de Hobi decidió realizar una transmisión en vivo, así como una sesión de preguntas y respuestas, y confesó que ella y su actual novio están planeando casarse. ARMY compartió en redes sociales los mensajes de felicitación y apoyo para la hermana del idol de Bangtan, Me Ji-woo, y compartió la noticia y explicó que la ceremonia se realizaría en 2021, posiblemente en otoño, ya que J-Hope es una estrella reconocida, y él podría ser el MC, maestro de ceremonias de la boda. Tal y como lo hizo Jin, Me Ji-woo también decidió compartir con los fans su historia de amor, en la cual ella parece haber dado el primer paso. Explicó que ella y su novio habían estado coqueteando, pero no tenían muy claro qué tipo de relación tenían, y se atrevió a preguntarle lo que pasaba entre ambos. Así fue como formalizaron su relación. Sobre su pareja, Me Ji-woo aseguró que es el hombre ideal para ella, por lo que ARMY está realmente feliz de que haya encontrado a la persona indicada para dar este paso tan importante, y darle el sí ante el altar. Respecto a su anillo de compromiso, no dio detalles, aunque en algunas de sus fotos luce uno de color dorado sobre el dedo anular derecho. Las bodas coreanas no son iguales a las tradicionales. No hay grandes fiestas o ceremonias. Muchas veces los invitados son menos de 100 e incluso 50 personas. Además, pueden asistir con ropa informal, pues no duran muchas horas. J-Hope podría encabezar la celebración, además de tener como invitados a sus compañeros de BTS. ¿Ella le habrá propuesto matrimonio a él? ¡Gracias!